¡Hola gente! Yo soy AKP y bienvenidos a la continuación de esto Lo voy a pegar o lo voy a subir como videos aparte Ah, lo voy a subir como videos aparte Son más vistas, güey Que güey, el otro día les expliqué Cuando les expliqué el pedo de este pendejo Te sabes que imbécil, güey Güey, nadie ve mis videos como tú dices ¿Para qué vergas te encabronas? Sí, pendejo, porque claro, me gusta que mi vida privada sea pública imbécil Pero no revelé tu nombre, güey Ah, sí, claro, así como típico que nadie va a saber porque ya viene este video, ¿no? No, pero no saben si eres Juliancito o Chuy O Pedro o Paco Ajá Exactamente Bien, todos huracanos del norte, ahora sí, les voy a contar el chisme Porque creo que en el episodio anterior se quedaron con ganas de No mames que haremos chisme Y obviamente también les voy a dar el AKP tic El AKP tic de hoy El AKP tic Bien, entonces ya me hice como tú cuando rapeas, güey Bien Tú también lo dices, güey A la verga, es lo mismo, ¿no? No ¿Entendiste? Bueno, sí, pero es en italiano A la verga, ya no salí italiano este cabrón Sí, encontré una cueva, güey Qué genial, güey, ponte a mirar como loco, por favor Ah, sí, les estaba contando Este muchachito Se peleó con nuestro queridísimo y carismático amigo Gabo Mejor conocido en el bajo mundo del canal de AKP como Soy un pendejo Y soy un pendejo porque no tengo un pico, vale madre Este, se pelearon las dos nenas Se agarraron de los huevos No, pero a palabras sí, ¿no? Y no se hablan, pero ahí me dijiste No, güey, es que no le hable y por eso no va a venir hoy Así me... ¿Enseño los mensajes de WhatsApp? Tengo el poder ahorita en mis manos, güey Sí, güey, pero no hace falta A la fin no les interesa, a ver Ok, no, sí les interesa, güey A la fin no les interesa, pero no les interesa, güey Vanos a ver Bueno, pues, y qué chingada, madre Ah, ok Sigue contando, yo, güey O sea, me entretengo con los gameplays en vivo, güey Sí, estamos entretenidos ¿Qué fe? Ah, les andaba diciendo Que le digo y que me dice Te agarro y que te dice Güey ¿Qué, güey? ¿Qué pedo? Se dividieron, güey Ah La verga Güey, eso no es posible, sí Es lo mismo Ah, sí, a veces sí tira ese error, güey De que se dividan los cofres Pero hasta es uno Así es la vida Así es la vida en la canción Exactamente Bien, les estaba diciendo Que este muchacho El muchacho alegre Que se amanece cantando Con su boya De botella de vino Y su baraja jugando Oh, que la verga Este se peleó con Soy un pendejo ¿Por qué? ¿Por qué se agarraron ladreñas? Está más pinche Idiota Que cuando Daniel Se enojó con Noé Ah, sí Esa pinche historia Está bien A que pronto Se las voy a contar También Un día de estos No los voy a dejar Con intriga, güey Sí, güey Yo los amo, güey Son mi razón de ser Ah, sí, les estaba diciendo Que este pendejo Se enojó con el otro pendejo Porque No le quiso prestar dinero Pero lo que yo no sé Era para ¿Para qué chingados Querías el dinero, güey? ¿Qué querías comprar? ¿Qué querías vender? ¿Qué querías adquirir? ¿Qué chingados Querías hacer con el dinero Que no te prestó, güey? ¿Quieres comprar mota, verdad, imbécil? No, no O sea, para mota No, güey Me sobra feria Y andaba Ramiéndole los huevos A aquel baboso Para que le prestara dinero Pero nada Para mi speech ¿Para qué era? Dejémoslo en interrogante, güey No, no Si vienes en el AKP World Tienes que chismear, güey Pero nada Es que no se puede así, güey ¿Por qué? No les puedo contar Este es un secretón, güey Ay, lo más secreto Lo más Condones No, güey Condones tengo, güey Pero lo que no tengo Es don, güey Ah, querías Fue un hotel Ah, entonces No eran 20 pesos, ¿eh? Hijo de Nunca te dije que eran 20 pesos Métala, güey Cheval Chales, güey No te conocía esas mañas, amiguito Porque era mi la prestada, pendejo No era fea Regalada No, mames, güey Fuertes declaraciones de Neo San Pedí dinero para un motel Uh, ese Pintado, ¿me prestas dinero? ¿Para qué, güey? Para un motel No, güey No, no Está mal, güey ¿Qué está mal? Ah, por eso te digo que estaba mal Esta madre cada vez como que te No, güey Misterio Esto está más chido que las pinches expedientes X, güey ¿Y qué las? No, güey Pero en los expedientes X es más misterio, güey No, güey Chales, te diste un camarada Lo bueno que esa morra no ve mis videos, güey Qué bueno Si no me tuvieron con los pinches huevos en la garganta Oye, güey Pero quiero que nos aclares algo, güey Eh, ni madre Ya no voy a poner los pinches personales, güey Por eso yo creo que me estoy ganando unas 5 años de condena, cabrón ¿En dónde? No sé, güey Pero está quitándome como 10 años de vida por cada palabra que te digo, güey No mames Güey, pero no, neta Necesito que aclares esto, güey ¡Todos ya lo saben, güey! Saben que les dijiste eso Pero no saben si es verdad, o sí No saben si me diste uno de 500 antes de empezar el video para que yo dijera eso, o sí Ah, chinga, tú Mira, güey Hájala, a ver mi creeper Está bien, pues, no les digo No, güey Tienes que aclararnos ¿Por qué la morra te buscó a ti, güey? ¿Por qué justamente a ti, güey? Que te vio ¿Qué te vio exactamente? ¿Pero de qué estás refiriendo, imbécil? ¿De por qué la morra te fue a pedir, ya sabes qué, güey? ¿Qué? Tu tesorito, tu tesorito Ella no pidió nada, pendejada ¿Entonces tú se lo querías dar? No, de que la morra cuando quería una cara, pasión tú y ella ¿Cuándo? ¿Cuándo, hijo de Dios? ¿Cómo vamos a cuándo? ¿Cuándo fue este día? ¿Te cuentas la historia como la conté? ¿Cuándo es la historia? De la casada Richard De la casada ¿Cuál casada? La que es tu vieja ahorita, güey ¿Cuál hija, pendejo de Jesús, güey? Sí, gato, madre ¿Qué chingada sabes cuando no se fue, güey? ¿Tengo que contar algo, güey? Y, o sea, dice Si te pones a pensar toda la noche, ¿qué contarla, güey? Sí, a huevo Y dices No, ya sé Ya sé, voy a contar lo de Jesús, güey Igual si Si fuera verdad Es verdad y no te hagas pendejo Ah, ya, ahora resulta No, yo no sé, yo no sé, güey Yo no se la metí, güey No sentí rico No la embaracé No la embaracé, güey Pronto, pronto No, no creo, güey No las veo, güey Salgo la tele por si acaso, güey Nunca se sabe, güey ¿Y por qué no me las pasan, güey? ¿Por qué le quieres? Tú eres joto Tú tienes una jala Tú tienes una asusa Las vendes en el mercado negro Uy, Marcelo Otra pedrada, eh Ya van tres veces Que me regreso para acá Ah, por ahorita Es que vine para acá, güey Me voy para allá, güey No sé si se dieron cuenta, güey O sea, los que me están viendo, güey Desde mi transición Irán como siete veces Que subo y bajo, güey Subo y agarro otra pendejada Que no necesitaba, güey Y me voy a bajar Y cuando llego digo, ah, no ¿Qué estaba haciendo? Así que para eso vine Así que para eso me regresé hace rato Pero ya tengo la dolita Esto lo ocupaba Porque no se ve ni madre En la pinche mina Y se ve que hay hierro Pero pues no puedo mirar así Necesito más luz Luz, luz, luz Luz de mi vida Luz de mi corazón Oyes, güey ¿Y cómo se llama la morra, güey? ¿Quiere saber eso? ¡Ja, saludos! No, neta, güey Así se explica, cabrón Ya, güey Por ejemplo, mamá ¿Qué quieres saber? Te mando a una margarita ¡Ah! 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 Como Fernanda Fernanda ¿Por qué todas las Fernandas que conozco son putas, güey? Nunca se sabe, güey Perfectamente ¿Pero no lo conoces, güey? Cuatro Yo dos Ah, güey ¿Te cuento el chisme pintado? ¡No mames, güey! Puro el chisme es aquí ¿Cuánto tiempo llevo grabando? ¿Adivina quién se quería chingar a Fer, güey? ¿A cuál Fer? A uno Fer que conocemos y pintado ¿Cuál Fer? A lo juicio me lo conozco, pendejo Una que iba a la secundaria Pero iba a la mañana ¿Quién? ¿Brian? ¡No, güey! ¿No hay? ¡No, güey! ¿Conozco? Sí, ese Ramón que conocemos Ramón le da todo lo que se mueve también, güey Pero, güey Ramón Este Necesito cubetas ¿Qué le dijo? Sí Ay, ¿qué le dijo Fer? Es que le va diciendo Oyes Este Vamos a un hotel Ándale Yo te lo pago Yo te lo pago No, déjale primero el prestado a Gabo Arre Y ya le dicen No, es que No sé si mis papás me dejen y Sí, güey Dice No, es que no sé si me dejen ir El Ramón Ándale Vamos Y sí, güey Así le vengo diciendo ¿Cuál? Dije No, mames Qué fácil No, pues no la dejaron, güey ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? No, mames Hace poquito Exactamente Fue lo mismo que dije Ah, pinche puta Yo que te creía más santita No, hasta eso ¿Y qué pasó con Diana, güey? ¿Siempre te mandó la verdad o qué? ¿Cuál Diana? La de La de No, güey No me mandó a la verga, güey No exactamente Primero Haz de cuenta que Ya ves el karma, güey Le dije ¿Sabes qué? La verga No, usted es de pendejo aquí Pero si te gustaba, ¿no? Sí Y ya después Me dice Oye Acá ya ya No se puede Ya nada Chinga tu madre ¿Así te dijo? Acá ya ya No, no me dijo acá ya, güey No, no me dijo acá ya, güey Como si fuera pichico Que lo anda en laña El cabrón, ¿verdad? No, güey Pero creo que A chinga tu madre No, dime, pues No, güey, no, sí, no Es que tú eres diferente, güey Tú das gracia Y yo no ¿Cuál gracia, pendejo? ¿Cuál gracia? Yo no veo Producción en el live Tú sí A veces Tú eres una máquina Hijo de puta, güey Se me escapó el pollo Por pendejo O sea, es que bueno Que no se lo sabe De lo que no Hinchipollo, puto Ya consiguió otra experiencia Con... Y si no la atinas Ponle pelo ¿Qué? No la captaste ¿Es en serio? O sea, güey Eres el más sátiro De aquí No la captaste Que ya no soy sátiro, cabrón Ya De hecho Ya recapacité Ya no soy sátiro Sí, ya Sí, güey Yo ayer se me hacía mamada, güey Yo siempre, güey Cuando veía imágenes de que hay Decía ¿Sí ven? Viste esas imágenes que me dicen Conduce un Ferrari Decían Será como el miniclub Decían Algo así, ¿no? Bueno, ese tipo de memes Había uno que decía Corta con tu novia Decían No pasará nada Decían Y que se ve en la imagen Con una pinche mano toda Sin cuero, güey Como si se lo hubiera jalado a morir Y así como que No sé, se la jalaran Pero no sé Sí, también Ya con esta morra Ya no sé Ya se iniciaron Me van a dejar Nada más porque Está casada ¿Cómo mamás con eso? Está casada Y no lo niegues, güey No es cierto Ah Si yo vi las fotos En el Face De su boda Les voy a dejar Aquí abajo En la descripción del video Les voy a dejar Aquí abajo En la descripción del video Un punto así De la morra De acá en mis ojos No seas mamón, perro ¿Qué, güey? No publiques No hagas mi vida pública, güey Si tú la quieres Ser muy estupendo ¿Tú haces tu vida pública? ¿Cuál vida pública? Tú estás buscando Toda mi pinche vida Sexual y Amorosa y amistad Así, pendeja ¿Y qué? Yo llegué Y tú Ya es nomás así ¿Ya viste lo que hice Por ti, güey? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, amiguito? ¿Qué puto? ¿Qué flores? A ver ¿Qué flores, no? Tengo dos ¿Qué flores, no? ¿Qué flores? ¿Qué flores? ¿Qué hiciste, amiguito? Ah, muy bien Tú muy bien, güey Tú sí dejas huella en AKP World Ya, yo puse la roja Muy bien, amiguitos ¿Dónde escuché eso, güey? ¿Cómo? Bob Esponja Bob Esponja ¿En Shwex, no? Sí, güey Ah, sí, es cierto Pendejo ¿Cuál es? Tengo el video ya Tengo Cinco No, güey, no deja tanto Esa mina no me dejó mucho Aunque sí me dejó un merder El video de cargón Tengo En su cuarto Tengo que seguirme nada Yo te voy a ayudar, amiguito Para que veas que los amigos Sí existen Y no comentan tu vida privada en YouTube Ya sé, güey Por eso me aman en YouTube Por eso ya casi tengo 500 suscriptores, güey Es que a partir de hoy Te voy a dejar de contar Por qué historia que me esté pasando No hay pedo, güey Yo lo invento Yo lo invento Sí puedo inventar, ¿no? Sí, claro No sabes qué 17 minutos, güey Ah, no Tengo su chinga Tengo cuánto por qué Qué genial ¿Te puedo grabar? No, güey, no las pongo Porque la oveja Es la que recibe A las visitas, güey En la casa de visitas, güey Oh, más hierro Cuatro ¿Sabes qué necesito hacer, güey? Un yunque ¿Funciona? Sí Quizás Qué genial eres, güey Por eso te amo Por eso te invito mucho, güey ¿Cuál es tu cuenta de mi vida privada? Dijo de dos que dos ¿Cómo sabes que conté tu vida? A ver, a ver Tú solito te estás escuchando de cabeza, mijo ¿Cómo no? ¿Cómo no? Marcelo es lo que está diciendo Ah, entonces, ¿por qué dices que yo, cabrón? O tú también, pues ¿Yo qué hice? A ver, dime Ah, cabrón, ¿yo qué dije? Estoy diciendo el nombre y... Estoy diciendo... ¿Cuál nombre? El nombre Nomás está diciendo que puso Margaritas afuera de mi casa Fue todo lo que dijo en el episodio, güey Tú luego levantas falsos, güey ¿Yo que más levanto? Sí, güey ¿Cuál es la verdad, güey? Las de puras viejas casadas ¿Qué es abuelita? Las de puras viejas casadas Oye, güey, pero esa morra tiene una hermana, ¿no? Sí ¿Y a ti tiene un novio? Sí, tiene esposo y una hija, güey Ah, sí Es un chingo, güey Ah, ya lo acordaba, güey ¿Cómo se llamaba esa pendejo? ¿La morrita? ¿La hija tiene un pinche nariz de estúpido, güey? ¿Cómo se llamaba? Dragon Ball No, mames Tiene un nombre Como de acá pinche gringa, güey La pinche morra bien... La otra hija bien pinche morena, así Pinta pinche verdera Si honestamente, así me da asco su hija Si vean este video, me da asco tu hija No, 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 no creo que lo veas Pero en algún punto, sí, sí, me da asco Pero tiene que decir de alguna forma Exactamente, así se habla, güey Y a ti es como reacciones cuando pierdes ¿Por qué, güey? Jesús me ha dejado en claro, güey Que no hay que rendirse, güey Así se case, tenga 20 hijos Hay que seguir ahí, güey ¿Qué te estás ganando, cabrón? Me cucho, me casas en los huevos, güey Te lo estás ganando Güey Estoy diciendo algo positivo de ti, güey Ah, sí, claro A costa de contar todas las pinche vidas privadas Así hicieron Uy, yo nomás estoy diciendo que no te rindas Si de verdad la amas, búscala Eso es el lema que dejaste, güey Ah, sí, güey ¿En qué se te ha ganado? ¿En el culo le he pintado? Ah, no le pegué Ah, puta No mames, güey Somos una mamada Esa es la mayor nalgada que le han dado a este pendejo en su vida, amor Ahorita que te apreten los huevos Oye, güey ¿Y por qué lo analeaste, güey? Eso no es macho No es de macho Ajá Ah, mierda en la mano, güey ¿Por qué? Por Joto No mames, güey A ver, Neo Cuéntanos No mames, ya se destruyó mi pico de hierro No, ya se destruyó mi pico de hierro No, ya se destruyó mi pico de hierro Tente, dejo uno Para que le siga Esa es hierro, si no Pues por eso, baboso Ahorita te hago otro ¿Qué gentil es? A huevo Ah, ahí está No mames, ya Yo sí atiendo a mis invitados No hay nada, güey Aguéntame Ah, pues sigue le pinando para abajo Digo, trae el pinche Estuvio el pinche pico, güey Ahorita te doy otra Te estoy diciendo, cabrón Ah, trajiste una mania de cartero Y todo el peo O sea, huevo, güey Si aquí vamos a estar un buen rato Tú y yo, mijo A solas, padre, hijo Tú eres mi papá, güey ¿Sabes? Quiero sentir Quiero saber qué se siente tener un padre, güey Ya, güey O sea, huevo, pendejo ¿Qué les contaste? Les conté una vez Ah, esto no se los he contado, güey Pero también me da, güey, te ¿Para el siguiente video? Ah, sí, mejor va para el siguiente video, güey Vamos a contarnos experiencias de borrachos, güey ¿Hijo de puta? Sí, experiencias de borrachos No, no, a mí no me ha contado nada, güey Ya se me ha hecho el pico Yo la de que me acusaron de... ¿Violación o qué? ¿De que le acusaste un ánimo? No mames ¿No es una menor, pendejo? No mames, no, güey Si es una menor, pintado La verga Decimos su nombre y su dirección y su Facebook Lo dejamos aquí abajo en la descripción del video Ay, ahora sí Ah, pero es que eso no tiene tanto que ver, güey A ti no te van a matar a la verga A ti no te van a matar a la verga A mí muchas veces, güey O sea, pero... A también no era mi madre ¿Cuántas la de...? ¿Qué, güey? La que te pasó con la loca Ah, no mames ¿Sí, güey? ¿No supiste, güey? ¿Mimi? ¿Cómo? Mimi No manches, güey Tengo gustos más bonitos No, pero esa tic-tac a lo mejor Te pasa, güey, la novia de Juan Sí, sí, de verdad Oye, de verdad Juanito dice Pintado que ya vive aquí arriba, güey ¿Otra vez? Sí ¿Qué, what the fuck? ¿Qué hicieron aquí? ¿Qué pedo? Ah, sí Entonces en el siguiente episodio Van a ver historias de borrachos, güey ¿Histores de borrachos? Para que no se las pierdan, güey Sí, muy bien Eso me parece Sí, vamos a contar Todas nuestras experiencias Cuando estuviéramos pedos En algún momento de nuestra vida No, no, no No, yo tengo una situación Es más, güey Ahorita que estamos hablando De sexo De sexo Que siempre hablo de eso En mi canal Sexo, en el octo De sexo No, me da hueva, güey ¿Y saben qué? Creo que lo van a Escuchar el siguiente episodio, güey ¿Borrachos y sexo? ¿Borracho de amor? Ay, no mames, güey Esa cancilla la cantaba Cuando me ponía un bastardo, güey ¿Pero tú siempre has sido bastardo? No Pah Piché culero, güey Bueno, yo soy AKP Mis redes sociales Aquí abajo en la descripción Sí, güey Pero le voy a seguir, güey 23 ¿Seguro, pendejo? Seguro que son 23 Ya son 20 Pa' que tú también te le guardes, güey Ay, cabrón, se cayó Ah, aquí yo no más puedo grabar esto Y a lo mejor el que sigue Ah, entonces, pa' qué, mamá Espera, otra vez Pensé que este iba a ser el último Que iba a tener Ah, no, se sigue grabando, güey No, es que se está poniendo interesante Tienes que admitirlo, güey Muy interesante, muy interesante La plática, güey, la plática Espero que este dé subs y likes A huevo Likes y dinero Más que nada Likes de manera fraudulenta Suscripciones de manera fraudulenta Bueno, yo les andaba contando Que mis redes sociales Van a estar aquí abajo En la descripción del video Junto con el video de Neo Y su canal Para que vayan y lo visiten Se suscriban Si les gustan sus videos Si no, pues mandenle al chorizo Comparten el video con sus amigos Si tienen algún amigo Con experiencias parecidas A las que contamos aquí Y es todo ¿Tú tienes algo que decir, amiguito? Miren a la casa Tú no, baboso ¿Ah, yo? Sí, güey No, pues nomás Que si el siguiente capítulo Empiezan a ver Hablar así a capella ¿Saben por qué? Porque fui violado por Chabelo Bueno ¿Sabes qué? Estoy pensando que tienes El problema Bye Bueno, dejaré de grabar Yo creo que ¡Gracias!